No sé si el traco él con el... ¿La fila de arroz de afuera si se cayó? Sí. Ahí se graban un cachito de frío. ¿La fila de arroz de afuera si se cayó? ¿La fila de arroz? ¿La fila de arroz de afuera si se cayó? Gracias. 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 Y con toda la tecnología. A la mierda, Dios. Corriendo, bueno, me olvidé mi control, tuve que devolver la tabla. Ah, si, cuando le doblé, ¿cómo lo vemos, hermano? No, esto, pero con sospeque sale nomás. Por lógica, el de la cábala. Si, vos querés echar la culpa a la cábala. ¿No? Cinco micros vinieron de ellos. Mirá, atrás del arco. Sí, lo vi. A ver, acá tenemos. ¿Arrancamos? Arrancamos, ¿no? Sí, sí. Una vez más, Defensa 2000 en el estadio Norberto Tito Temaguelo de Florencio Varela. A punto de comenzar este gran partido en lo previo entre el equipo local, Defensa y Justicia y Deportivo La Ferrer. Un punto lo separan en la tabla de posiciones. A un punto Defensa del puntero Tigre. Hasta hoy, que si empata frente a San Miguel, el otro que está un punto abajo y Defensa gana, ahí tomará la punta el elenco de Varela. Son resultados que se esperan. Lo más importante, que el elenco de Varela pueda conseguir un buen triunfo esta tarde acá en su reducto en el estadio Norberto Tito Tomaguelo de Florencio Varela. A punto de comenzar el partido, va a mover Daniel Segura, que reaparece luego de haber cumplido una fecha de suspensión por haber llegado al límite de amonestaciones. Mantiene Fernando Donaires a César Martínez. Vuelve a usar la número 10, Pedro Salaberry. Todo listo para comenzar el partido. Amílcar Zandanela dará la orden. Comenzó el partido. Movió Defensa la pelota. Pasa por Sandro Ventoso. Ventoso que le entrega a Raposo. La tiene Matías. Otra vez para el Pipi. El Pipi dominando el balón lentamente. El pelotazo que cruza la línea media. Devuelve un hombre de la Ferrer. Y va el número 10, Torres. La pierde. Se la lleva el motorcito Casiano, pero recupera Oriolo para la Ferrer. Se la dejó al rubio el número 6. Le guisamos. Devuelve el Pipi Ventoso. No pudo Cuari. Sí, le guisamos. Toca hacia atrás para el arquero Díaz. El rechazo de Díaz. No puede. Calujerovi le ganó Sánchez. Cuidado que es... Tiene gran habilidad este volante. Hoy con el 9 en la espalda. José Luis Sánchez. Sacó Bernadas. Enseguida estaremos con la formación completa de los equipos. Sandoval busca a Salaberry. Pelota afuera. Es lateral para defensa que está formando con el 1. Bernadas. 2. Carabin. 3. Calujerovi. 4. Vallejos. 5. Raposo. 6. Ventoso. 7. Segura. 8. Sandoval. 9. Martínez. 10. Salaberry. 11. Casiano. La formación del elenco de Fernando Donaires. Ya estaremos con Deportivo Laferrer. La tiene el Calujerovi. El pelotazo de Calu buscando a Casiano. El rechazo de Debernoche. La busca Sánchez. La tiene Sánchez abajo. Calujerovi enviando la pelota afuera. Es lateral para el Deportivo Laferrer. Que forma de la siguiente manera. Con el 1, Díaz. 2, Miguel Rodríguez. 3, Cuari. 4, Debernoche. 5, Oriolo. 6, Leguizamo. 7, Cáceres. 8, Cristian Rodríguez. 9, Sánchez. 10, Torres. 11, Ramírez. El elenco que dije César Larañé. Recupera Casiano. Calujerovi que le pega la pelota que la tiene Oriolo. Entrega para Cristian Rodríguez. Debernoche que juega. Recupera otra vez el motorcito Leonel Casiano. Va defensa en busca del primero. La pelota que queda va segura. Sale Díaz y controla. El cabezazo de Sandro Ventoso. La tenía el número 10, Torres. Ahora Sánchez. Sánchez, marcado por Calujerovi. La tiene el... Sigue José Luis Sánchez. Quita Casiano. Infracción de Pablo... Perdón. De Vallejos. Y es tiro libre para la Ferrer. Le va a pegar el 9. José Luis Sánchez. También se prepara Debernoche. Dos hombres a modo de barrera son Daniel Segura y Pedro Salaverri. Le va a pegar nomás el número 4 de Bernoche. También está Sánchez. Pasó de Bernoche. Le pega Sánchez. Surdazo. Busca el segundo palo. Arriba. Controla. El Bocha Bernadas. Domina defensa a través de su capitán. Carabin. Entregó para Casiano. Casiano alarga para Calujerovi. Lo vienen a presionar. Le quita el número 8, Rodríguez. El centro de Rodríguez. Corta Ventoso. Participa también Calujerovi. Se la lleva el Pipi. Debernoche que corta. Pone otra vez a campo de defensa. Corta Matías Raposo. La pierde. Le quedó a Sánchez. Cuidado. Recupera Vallejo. Vallejo que entrega para Calujerovi. Alarga para el motorcito Casiano. Va Leonel Casiano. La pelota para Salaverri. Otra vez para Casiano. Quedó corta. Sacó Debernoche. En dos oportunidades. Si la pelota es tomada por Ramírez. El que rechaza ahora es Ventoso. No puede segura. Si Oriolo. La pelota. Le pega Sánchez. Quita Calujerovi. Arriba Oriolo nuevamente. Ahora el Pipi Ventoso de cabeza que apoya a Calujerovi. Se frena Calu. Pasa de largo Ramírez. Entrega para Ventoso. Como último hombre está el capitán del elenco y ex deportivo Laferrer Carlos Carabin. Domina el Mariscal de Varela. La pelota para Martín Sandoval. No pudo retener. Sandoval dejó salir. Cuari. Y es lateral para el verde de la matanza. Sacó Cuari. La pelota que pasa por Torres. Torres en la búsqueda de Sánchez. Un empujón de este sobre Carabin. El rechazo de Ventoso. Lucha Salaberry. Se queda Salaberry. Infracción de un hombre del deportivo Laferrer. Marcó Sandanela. El que cometió la falta es Carlos Cáceres. El número 7. Recibe Calujerovi. Calujerovi que con calle abierta. Entrega para Casiano. Empujón de Debernoche. Dice que no. Sandanela. Pelota al fondo. Saque de arco para Laferrer. Estamos sobre los 5 primeros minutos. Va a sacar de su área chica Carlos Díaz. Le pega el derechazo el arquero del deportivo Laferrer. Devuelve de cabeza el correntino Sandoval. Lucha Martínez con Cuari. Ganó Martínez. La pelota es dominada por el número 9 de defensa. El chico Martínez que se frena. Le toca el balón Oriolo. Ramírez. Otra vez Oriolo. Quita Vallejos. Pelota fuera. Es lateral. Para Laferrer. Sacó Cuari. La pelota que pasa por Torres. La tiene Ramírez. Otra vez. Ahora la entrega para Cáceres. Cáceres. Para un hombre de Laferrer. Es el número 10. El remate. Y saca al córner. Calujerovi. Salvó en primera instancia. Bernadas. Estuvo la apertura del marcador. El equipo visitante. Algunos dudaban por la posición del delantero que avanzaba por izquierda. El juez de línea convalidó la acción. Estuvo cerca a Laferrera de la apertura. Va a venir el córner que va a enviar José Luis Sánchez. Número 9 en su espalda. Va Sánchez. Le pega el zurdazo. Pelota que viene al primer palo. Lo rechaza violentamente Vallejo. Y ahora es lateral para el equipo del Deportivo Laferrer. Ingresa el grueso de público que vino a alentar al equipo visitante. Cinco micros han llegado de la matanza para alentar al Deportivo Laferrer. que está a solo un punto de defensa y a dos de Tigre. Va a venir el lateral. Lo va a hacer Debernoche. En la búsqueda del Capitán Sánchez un rebote sacaventoso. Infracción de Carabin sobre Sánchez. Marcó Zandanela. No la vi la infracción yo. No me gusta el comienzo de defensa. Imprecisiones, falta de coordinación en la marca. Se dejaron sorprender dos o tres veces. Todavía no manejó en ningún momento el trámite del partido. Tiene que aquietar la pelota, serenarse y empezar a programar. Laferrer en los primeros minutos mucho más claro y más ofensivo. Acomoda el capitán del elenco de César Larañé. El número nueve, José Luis Sánchez. También está Oriolo. Cinco hombres en la barrera de defensa. Va Sánchez. Le pega la pelota que cae sobre el techo del arco que defiende el Bocha Bernadas. El saque de arco para el elenco de Donaires. Va a poner en juego nuevamente el capitán Carlos Carabin. Viene el derechazo cerca del círculo central. El que cabecea es Cáceres. El que la va a buscar es Ramírez. Lucha con Vallejos. Lateral para defensa. Ya lo hizo Vallejos para Daniel Segura. La primera pelota que toca al Pollo. Le quitaba ahí el número seis. Pero recupera Sandoval. Sandoval con el balón va a poner el centro. Hace rebotar en Cáceres. Pelota al córner. Córner para defensa. El primero del partido va a ser desde la punta derecha. Lo va a ser Leonel Casiano. Raposo, Ventoso, Kalujerovic buscando el centro. Va a venir el zurdazo de Leo. Sobre el área que defiende Carlos Díaz. Viene el centro. Pasaba de largo segura el rechazo de Cáceres. La pone de vuelta dentro del área. Salaverri. Sale Díaz. Y se hace del balón. Y quedó sentido el número uno visitante. Y hay como un llamado de atención de Zandanela. Sobre el arquero visitante. Cobró la falta al tiro libre. Lo va a hacer el propio Carlos Díaz. Desde el área grande. Le pegó el derechazo al uno. Devuelve de cabeza Sandoval. La busca segura. Le gana Cuari. Rechaza Ventoso. Ahora el que rechaza es Miguel Rodríguez. Gana Kalujerovic que lo anticipó a Sánchez. Se hizo del balón Oriolo. Lucha Matías. La tiene Torres. Torres con Vallejo. La pelota que va por los aires. El cabezazo de Oriolo. Se la lleva la gente del Deportivo La Ferreres. Torres. Le queda un rebote a Sánchez. Sánchez con el balón. Todavía fuera del área grande. Lo marca el Pipi Ventoso. Un amague. Quedó desairado el Pipi. La tiene Sánchez. Enfrenta Casiano. Lucha Leonel Casiano. Pelota fuera. Estiro libre. Marcó Zandanela. A favor del Deportivo La Ferrer. Una falta de Leonel Casiano. Marcó el árbitro del encuentro. El dueño de todos los tiros libres es José Luis Sánchez. Le va a pegar el 9. Viene el centro al segundo palo. Con una mano cambiada. Saca Bernadas. La va a buscar Ramírez. También Sandoval. Presiona el correntino. Pelota fuera. Es lateral. En ataque para el Deportivo La Ferrer. La va a poner en juego nuevamente. Díaz. Perdón. Cáceres. Un cabezazo de carabin. La pelota que le cae a Oriolo le pegó mal. Pero tan mal que la pelota fue a salir por un lateral. Es lateral para defensa. La pelota es jugada ahora por Bernadas. Amplio el apoyo que llegó de la matanza para el Deportivo La Ferrer. También es amplio la gente que está alentando al equipo local. La defensa y justicia. El pelotazo que va para Sandoval. El cabezazo de Cuari afuera. Lateral en ataque para el equipo de Fernando Donaires. La va a poner en juego el Coto Vallejos. La pelota que va para Salaberry. El centro de Salaberry. Se zambullía. Segura. La pelota que se va al córner. Enviada por Evernoche. Es córner para defensa y justicia. Esta vez desde la izquierda de su imagen. Pedro Salaberry. El ex hombre de River. Entre otros equipos le va a pegar de derecha. La pelota que va a ir cerrada. Seguramente sobre el segundo palo de Carlos Díaz. Viene el centro. Vino al primero. La pelota que queda ahí. Díaz que se zambulle. Y se hace del balón. Qué lástima. No había ningún hombre. Con camiseta amarilla para empujar ese balón al fondo de las mallas. El aliento del agente de Florencio Varela. El cabezazo de Casiano. Rebotó en la espalda del número 8 Rodríguez. Rechaza Carabin. La pelota es levantada ahora por Cuari. El que rechaza violentamente es de Evernoche. La viene a luchar Raposo. Había una infracción del hombre de la Ferrari que no cobró. Zandanela se la lleva segura. Lo cruza Leguizamo. Que llega primero. Con ese nombre también tiene que llegar siempre primero. El número 6 visitante. Y es lateral para defensa. El envío en manos de Calujerovic. La pelota que va para Pedro Salaverri. El centro de Salaverri. Saca Cáceres. Va a complementar Oriolo. Lucha a Matías Raposo. La pelota que le queda al correntino Sandoval. Un amaguez. Se le escapa. Qué lástima al correntino. Es lateral a defensivo para el equipo de César Larañé. Los dos técnicos están de pie. Dando indicaciones continuamente. La pelota que se va del campo de juego ahora es lateral para defensa. El envío en manos de Ángel Omar Vallejos. El coto para nosotros. La pelota en búsqueda del segura. La peina segura. Lucha Pedro Salaverri. Se le escapa el balón del campo de juego del rectángulo. Y es lateral defensivo para el deportivo La Ferrer. Estamos en los 15 primeros minutos. Cero para defensa. Cero para La Ferrer. La pelota que se la llevaba Cáceres. La viene a luchar Calujerovi. La cabeza de Torres que no puede. Rechaza de media vuelta Casiano. Ahora el que rechazó es el número dos, Rodríguez. Calujerovi. Le quedó a Oriolo. Oriolo que va a poner el pelotazo para la subida de Ramírez. Sale y anticipa el Bocha Bernadas. Hace la de bowling. Cortita para Vallejos. Vallejos con Matías Raposo. La tiene Matías. La pelota que va a ir a campo de la Ferrer con el pecho y con la cabeza. Se la lleva segura. Lo toma desde un brazo. Y hay infracción sobre segura. Lo tomaba primero el número tres Cuari. Después la infracción de Oriolo. El tiro libre para defensa. Aproximadamente 35 metros del arco que defiende Carlos Díaz. Taca Lujerovi. También Carabin. Y por supuesto Pedro Salaberri. Me gusta el tiro libre del Calu. Más atrás la barrera indica Amílcar Zandanela. Dio la orden. Le pega Salaberri arriba para segura. El remate de segura. La pelota que es sacada por Carlos Díaz. Magistralmente al córner. Córner para defensa. El tercero del partido esta vez. Leonel Casiano desde la derecha de su imagen. Jugada preparada. Lo habían ensayado alguna otra vez. No salió. Esta vez sí. El centro de Carabin. Lucha Martínez. Infracción sobre el arquero. Le cobró Zandanela. Y es tiro libre para la Ferrer. El derechazo del arquero Díaz. El sol que lo molestaba el correntino. Rechaza ahora Cuari. La pelota que va a ser luchada por Sánchez y por Calujerovi. Ganó Calujerovi. Se la lleva Casiano. Casiano entre tres. Le quita Debernoche. Le cayó Oriolo. Juega con Torres. Torres que la pone para Ramírez. Saca violentamente Carabin. La pelota que va a bajar en la cabeza de Rodríguez. Le cayó a Sánchez. Sánchez que se frena ante Matías Raposo. Lo marca Matías. Quita Casiano. Recupera Rodríguez. Se la lleva Ramírez. Ramírez que va a poner el remate. Al arco. Vuela. Y en dos tiempos contiene el Bocha Bernadas. Salió jugando por derecha para Vallejos. Vallejos que se la va a dejar en los pies de Carabin. Domina el mariscal de Varela. Le va a poner en campo de la Ferrer. La pelota que va para Segura. Cabecea Leguizamo. Pelota fuera. Y es lateral en ataque para el equipo de Fernando Donaires. Vallejos. ¡Vallejos! 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 Saca Vallejos la pelota para Salaverri. Devolución para Vallejos. El centro al área. Arriba la cabeza del número dos, Rodríguez, para devolver. Levanta Matías Raposo. Lucha con el otro. Rodríguez. Pelota fuera. Es lateral para la Ferrer. Dijo Sandanela. La va a poner en juego Debernoche. En la búsqueda de Torres. La recupera Calujerovi. El pelotazo para Sandoval. Va Sandoval pero llega antes Cuari. Cuari que juega para Cáceres. Limpio el carril para Cáceres. Lo tiene Ramírez. Le puso el pelotazo para Torres. Domina Torres pero quita magistralmente Vallejos. La consiguió Oriolo. El pelotazo en la búsqueda de Sánchez. Devuelve Calujerovi. Otra vez arriba Oriolo de cabeza. Lucha Torres. Cubrió Sandoval. Sale Vallejo. Vallejo con el pelotazo para Martínez. Va Martínez con Miguel Rodríguez. La cabeza de Miguel Rodríguez para habilitar a su arquero. Ya sale jugando por derecha con Debernoche. Lo hizo Díaz con la mano. La viene a buscar Sánchez. Debernoche que la cruza para Leguizamo. La deja pasar el zurdo. No, la hace correr el rubio para el zurdo Cuari. Cuari que va a poner el pelotazo a campo de defensa y justicia. Va a buscar Torres. Le rebotó en la espalda a Ventoso y aprovecha Torres. Torres con el balón. Torres que va a jugar para quién con Sánchez. Lo viene a marcar Casiano. Sánchez con una mague se lo saca. Recupera Casiano. Infracción. Le cobra a Zandanela. Por favor, a Milcar. Eso no era infracción. Tiro libre. Para el equipo del Deportivo La Forrer le había sacado limpiamente la pelota Leonel Casiano. La jugada del refere me crea una duda. ¿Estará en condiciones de correr y seguir el juego de cerca? Había quedado como 20 metros de la jugada. Pitó y quebró el progreso, el avance de defensa. El tiro libre lo va a tomar Sánchez. Cuidado a Bocha. Que puede ir derecho al arco. Le molesta el sol al Bocha Bernadas. Va Sánchez. La pone al primer palo Ramírez. La pelota en el área. La pelota que sale del área ahora cabeceada por Raposo. Recupera Oriolo. Le cayó a Cuari. Lo va a marcar segura. Por elevación la pelota para Cáceres. La bajaba de cabeza Cáceres pero recuperaba la gente de Defensa y Justicia. Ahora la tiene Rodríguez. Rodríguez para Cáceres. Cáceres que va a poner el centro. Corta Bernadas. Y juega rápidamente para Casiano. Se viene el contragolpe de Defensa y Justicia. Lo maneja Leonel Casiano. Lápide de Martínez. Martínez para Casiano. Pero Ramírez corta. Y juega con el número 8. Pero antes cobró la infracción. Amilcar Sandanela sobre Martínez. El tiro libre ahora es para Defensa y Justicia. Cristian Rodríguez y Torres a modo de barrera. Ahora se va a Torre. Le pega a Salaberry. Viene al primer palo. Rechazaba el número 2. Miguel Rodríguez. Pelota afuera. Es lateral en ataque para Defensa y Justicia. La va a poner en juego otra vez. Calujerovi. Pero Sandanela dice que es al revés. Así dijo el árbitro que es para el equipo visitante. Debernoche. Debernoche. Calujerovi. El remate de Calujerovi. La pelota que todavía está en juego. Infracción de segura sobre Debernoche. Tiro libre por el equipo visitante. Un llamado de atención del árbitro para Leonel Casiano. Que no se le vaya el partido de la mano al cordobés. Esperamos todo para ver un buen partido. Devuelve Calujerovi. Casiano. Raposo. Siempre de cabeza. Salaberry. Recupera Raposo. La tiene el correntino Sandoval. Ahora para Matías. Rechazaventoso. La va a buscar. Y va a buscar la Martínez. Un rechazo. La tiene Oriolo. Oriolo que va a jugar con Cuari. Cuari. Que seguramente va a tocar con Cáceres. La dejó pasar Cáceres. Pero le gana la posición. Vallejos dejando salir el balón. Y es lateral para defensa. 23 minutos. Cero para defensa. Cero para la Ferrari. La pelota que cae a los pies de Torres. Torres. Torres con el balón. Juega con Sánchez. Sale con la cabeza Vallejos. Rechaza Vallejos. Corta. Miguel Rodríguez. Le quedó corto el rechazo. La ganó Segura. Segura que va a intentar desbordar. Segura que va. Segura que va. Se frena. Y hay infracción de Miguel Rodríguez. Es tiro libre para defensa y justicia. Bien por el chico Segura. Consiguió la falta. Mucho no le quedaba porque atrás iba el otro Rodríguez. Cristian. Y entre ambos seguramente le iban a ganar la posición de la pelota por mayoría. El aliento de la gente de Varela que está esperando gritar el primer gol del partido. Va a venir el tiro libre de Calu Jerovi. La pelota que pasa rechaza violentamente. Cristian Rodríguez es lateral para el elenco de Florencio Varela. El envío en manos del Calu. El Calu que juega para Segura. Corto. Rodríguez de chilena saca Sánchez. La cabeza de Ventoso para apoyar a Carabin. Carabin que juega con Vallejos. Lo va a presionar Torres. Vallejos que la pone en campo del Deportivo La Ferrer. Hay un cabezazo la baja Oriolo. Oriolo que juega con el número 10 Torres. Recupera abajo Raposo. Rebota en el nombre de La Ferrer. Es lateral para el elenco de Fernando Donaires. Vallejos, una nueva cabeza para enviar la pelota fuera del rectángulo. Gana metros el elenco de Varela. Otra vez las manos del Coto Vallejo para reponer. La busca Salaverri, la busca el Correntino Sandoval. La pelota que va para el ratón. El ratón que entrega para Vallejos. Vallejos con una mague de Zaira a Oriolo. El centro. Casiano de cabeza va segura. Llega antes el uno Díaz y se hace del balón. Saco Carlos Díaz. Arriba Raposo para devolver. Cáceres que la entrega para Torres. Torres para Ramírez. Se frena Ramírez. Abajo va el Coto Vallejos. Quita Matías Raposo. En definitiva se la lleva Leonel Casiano. Se está jugando con alma y vida el partido. La tiene Daniel Segura. Lo marca de Bernoche. Sigue Segura con una mague. Se va del campo de juego Segura. Y es lateral para el Deportivo La Ferrer. De Bernoche que la pone en juego nuevamente. Va para Sánchez. Gana Casiano. Se la dejó a Calujerovi. El centro de Calujerovi. Martínez que la baja. La intentaba bajar. Entregó Cáceres para el arquero. Sale violentamente de zurda el uno. Enviando la pelota afuera. Qué lástima César. Estaba en inmejorable posición. Para bajar y buscar la apertura del marcador. El coto con el ratón Salaberry. Otra vez para el coto. La pelota ahora que va al área. La cabeza de Segura. La baja Casiano. Casiano que entregaba para el ratón. Pasó de largo el ratón. Sale jugando Oriolo. Por dos veces. Se frena Oriolo. Juega con Leguizamo. Leguizamo que hace correr para Cuari. Lo va a presionar Sandoval. La pelota que cae en los pies de Cáceres. Cáceres que hace correr para Cuari. Le ganó la posición Cuari. Se va como un win izquierdo más. Avanza Cuari. Entrega para Torres. Torres que envía la pelota hacia atrás. Nadie que la vaya a buscar. La viene a buscar Segura y también de Bernoche. Llegó el número cuatro visitante. Entrega para Rodríguez. Rodríguez que intentaba habilitar a Sánchez. Rechazó Calujerovi. Pero le cayó a Bernoche. Se tira la pileta de Bernoche. La pelota pasa por Salaverri. Salaverri con Segura. Segura que hace correr para Sandoval. Pero va a llegar Cuari antes. La tiene el número tres. Lo presiona el Correntino. La pelota que va para Oriolo. Oriolo que hace un sombrerito a Segura. Sigue Oriolo con el balón. Lo iba a bajar Matías Raposo. La pelota que cae en poder de Torres. Torres que hace correr para Sánchez. Sánchez de primera para Torres. Saca violentamente. Ventoso. De cabeza la juega hacia atrás de Bernoche. La tiene el número seis. Le guisamos. Entregó para Miguel Rodríguez. Miguel Rodríguez que la pone a campo de defensa. Corta Matías Raposo. Lucha el Correntino Sandoval. Gana y se saca un hombre encima que es Ramírez. Entregó para el Coto Vallejos. El Coto que hace correr para Sandro Ventoso. Ventoso que va a poner un pelotazo seguramente para Calujerovi. No. Prefiere dominar el número seis de defensa y justicia. El hombre del Monterrey de México. La baja Segura pero lo hizo nada más que habilitar a Cuari. Cuari que se equivoque le devuelve la gentileza para Vallejos. Vallejos que entrega para Sandoval. Sandoval que juega para el ratón Salaberry. Salaberry con Segura. Hay una infracción sobre Daniel Segura a las puertas del área grande. Tiro libre para defensa. Sumamente peligroso. A sólo centímetros de la línea de Cal. La línea de marcatoria del área grande. y se escucha ya un rumor en las gargantas del elenco de Varela. Seguramente están preparándola para el grito de gol. El grito de gol que llene a Florencio Varela. El grito de gol que lleve a defensa y justicia hacia la punta de la tabla de posiciones de esta primera vez metropolitana tan complicada, tan disputada, como tan, realmente, tan magnífica. Hasta el momento. Más atrás la barrera indica Amílcar Zandanela. Le va a pegar Calu Kerovi y Balcalo. El remate completamente desviado. Va a parar directamente a la tribuna donde está la gente adicta al local. Saque de arco para el Deportivo Laferrer. 31 minutos de la primera parte. Ya corrieron en el estadio Norberto Tito Tomaguelo. Están cero por cero defensa del Deportivo Laferrer. Ventoso que le pegó. Martínez que la va a buscar. Llega antes el uno. Visitante. Y se hace del balón. Hace botar días y ahora la volea de derecha para sacar la pelota que le rebotó en el sorprendido Salaberri. Ahora lucha segura. Saca Casiano. Miguel Rodríguez en el rechazo. Calu Kerovi que deja pasar. De cabeza habilita a Carabin. Carabin otra vez para Calu Kerovi. La baja con el pecho. Sombrero para un hombre y se la lleva Casiano. Casiano que hace correr para Calu Kerovi. Se manda Calu Kerovi para Salaberri. Desde atrás Cáceres que le quita. Le cayó a Cristian Rodríguez. Habilita de ver noche la pelota que rebota en Calu Kerovi pero le cayó a Raposo. La pelota que por el aire ahora la bajó primero Oriolo y después Torres. El que se la lleva es Cuari. Cuari que va a jugar seguramente con Ramírez. No. Se la dejó a Torres. Este sí con Ramírez. Quita a Matías Raposo pero le cayó otra vez a Torres. Perdón a Cuari. Se le escapó el balón del rectángulo y es lateral para defensa. Lo hizo Vallejo con Carabin. Lo va a presionar Ramírez. La pelota de Carabin cortada por Oriolo. Cáceres que la levanta. Oriolo que la acomoda. Oriolo con una vueltita entrega para Miguel Rodríguez. Miguel Rodríguez que hace correr para de ver noche. Se manda el número 4 al ataque. Lo va a marcar Casiano. Infracción de Leonel. Estiro libre para el equipo visitante. Acomodó el número 9 Sánchez. El dueño de la pelota en el equipo. Del arañé le va a pegar Sánchez. Pelota que viene al punto del penal. Saca con los puños. Bernadas complementa a Casiano. Llegó antes un hombre de la Ferrer. La cabeza de Calujerovi. Recupera otra vez la Ferrer. De ver noche que la pone. ¿Para quién? Para que saque Vallejo. Vallejo que manda para Martínez pero va a llegar Leguizamo. Que habilita de cabeza a su arquero Díaz. Y aquí no pasó nada. La pelota contra el viento. Dejó pasar Raposo. No. Carabin que le devuelve. Ahora el que va arriba era Leguizamo. No llega Leguizamo pero sí Rodríguez. Quedó en el piso quejándose de un codazo Martínez. La pelota que pasa por Leguizamo. Recibe Carabin. Juega con Matías Raposo. La baja con el pecho. Juega con Calujerovi. Hace correr para Casiano. Casiano que la va a poner a dónde. Vamos a ver. Casiano que intenta pasar entre dos. Se la lleva a Segura. Me gusta este avance de defensa. El centro de Segura la tiene Martínez. Le pifia a Martínez. Qué lástima. Y se esfuerza Oriolo para sacar. Ventoso que la pone otra vez para Segura. Segura que se frena. Segura que intenta dar la vueltita. Se le escapa el balón del rectángulo. Y es lateral para el elenco de Varela. Perdón. De la Ferrer. Saco de Berrinoche. De cabeza rechaza Carabin. La tiene Matías Raposo. Cambio de frente para que la lleve el ratón Salaberry. La baja Pedro. Pedro que va a enfrentar a Cáceres. Pedro que retrocede. Entrega para Raposo. Raposo que juega ahora para el corto Vallejo. La lleva Vallejo. El centro de Vallejo. Segura en la puerta del área. Segura que amaga. Segura que se frena. Segura que intentaba habilitar a Martínez. Rechazó violentamente de Berrinoche. La bajaba Ventoso. Ventoso hace correr para Carabin. La pelota que es manejada por el mariscal del elenco de Varela. Juega con Ventoso. La arriesgó demasiado Carlos. Pero salió bien. La tiene segura. Segura que se saca un hombre encima. Segura que se cae. Arriba dice Sandanela. Hace seguir la jugada. El que va a sacar es Cuari. Se manda Cuari. Corta. Ventoso. Rebota en Cuari. Pelota fuera. Y es lateral. Para el elenco de Varela. Cuando está en el piso. Daniel Segura. Se acerca al árbitro. Seguramente le va a decir que se levante. Ahí está. Consiguió su objetivo. El árbitro del encuentro. Y el llamado de atención para Daniel Segura. Por simular. Se salvó de la amarilla. El pollo. Carabin con Vallejos. Vallejos para Segura. Rechazó Cuari. Le cayó a Ventoso. Juega con Kalujerovic. Hace correr Kalujerovic. Cortaba Rodríguez. Pelota fuera. Es lateral para defensa. Otra vez se le envió en manos de Emilio Ángel Kalujerovic. El ex hombre de Quilmes. Juega con Salaberry. Salaberry que la pone para Carabin. Al remate de Carabin. Así como venía le pegó. Y salió totalmente desviado. Se prepara el angoleño Da Silva. Firmalo a Da Silva. La silba. Se está preparando. Está haciendo los movimientos precompetitivos. El hombre de defensa y justicia. El que le diera la victoria la semana pasada. El angoleño Hugo Da Silva. Seguramente hay un hombre sentido. O que no conforma a Fernando Donaires. Y ya está preparándose. Kalujerovic que juega con Casiano. Defensa en búsqueda de la apertura. El centro. Va Martínez. Le gana la posición de Bernoche. Toca. Se tira al piso. Es corner. Corner para defensa. Ganaba el chico Martínez. El corner que va a venir a través de Pedro Salaberry. Defensa en búsqueda de la punta de la tabla. Va Salaberry. Pelota. Sale con los puños. El segundo día. Le pegó Casiano. La pelota que queda ahí. La levantaba Rodríguez. Se fue al corner. Nuevamente. Le pifiaba el número dos Miguel Rodríguez. Y esta vez desde la derecha de su imagen. Va Leo Casiano. El rumrum de gol se escucha en Florencio Varela. Ahí viene el centro de Casiano. La pelota del segundo palo. La peinaba Ventoso. Se molestó con Raposo. La pelota se fue por línea de fondo. Saque de arco para el elenco del Deportivo Laferrer. Estamos llegando a los 39 minutos de esta primera etapa. Siguen igualando en Varela. Cero defensa. Cero el Deportivo Laferrer. La pelota contra el viento. Le cayó a Ventoso. Ventoso que rechaza. Lucha de Bernoche con Martínez. Ganó Martínez aparentemente pero le cae a Sánchez. Cubre Sánchez. Es lateral para el equipo visitante. Es lateral para el equipo visitante. Nuevamente de Bernoche. Nuevamente de Bernoche. Arriba la cabeza de Ventoso. La baja con el pecho. Segura. Infracción de Cristian Rodríguez. Sobre Daniel Segura. El tiro libre para defensa. Calujerovi que jugó con Ventoso. Ventoso para Matías. Matías que la pierde. Se la llevaba Torres. Torres para Ramírez. El contragolpe del elenco del visitante. El remate. Y la pelota que se va del campo de juego desviada. Se pierde el tanto el elenco de César Larañé. La perdió Matías Raposo. Y esto originó realmente un peligroso avance del Deportivo Laferrer. Y el enojo de Fernando Donaires con Matías. El reto que se escuchó desde el banco hasta estas cabinas. Carabin. Empujón de Debernoche. No lo cobró Sandanela. En la cabeza de Calujerovi. Otra vez segura. Le cayó Martínez. Lo presiona Leguizamo. Martínez que intenta desbordar. Lo está logrando hasta el momento. Se frena. Pero se le escapa el balón del campo de juego. Tocado por Leguizamo. O tiro libre. Que marcó. Tiro libre marcó. Amilcar Sandanela. Le va a pegar Pedro. Va el envío de Salaberry. Salca con la cabeza justo. Rodríguez. Le cayó a Casiano. Casiano otra vez para Salaberry. Se frena Salaberry. Toca el otro Rodríguez. Y la pelota que se va afuera. Es lateral en ataque para Defensa y Justicia. 41-15. Calujerovi con Casiano. El centro de Casiano. La pelota pasada. Y se lo perdió Martín Sandoval. La recibió de derecha. Así como vino. Le pegó. La pelota que se fue cerca. Cerca del palo derecho de Carlos Díaz. Yo creo que la jugada más peligrosa. En todo el partido. Que originó Defensa. Sacando aquella de pelota parada. En la que le pegó Segura. Y Díaz con esfuerzo envió el córner. La segunda llegada clara de Defensa. Como decía vos Pepe. Sorprendiendo. Con rapidez y velocidad. Le faltó precisión. Mala suerte para Sandoval. La pelota le pega en la espalda. Y se la lleva la gente de la Ferrer. La tiene Sánchez. Va a recuperar Carabin. Pero recupera para el Afe Oriolo. Lucha Casiano. Incansable. La tiene Torres. Torres con el remate. Completamente desviado. Saque de arco para el elenco de Fernando Donaires. Arriba la cabeza de Martínez. Nuevamente la cabeza de Salaberry. La pelota que cae entre dos hombres de la Ferrer. Rechaza Rodríguez. La baja Oriolo. Lucha Matías Raposo. La gana Matías. La dejo para Sandoval. Sandoval para Salaberry. Salaberry que la va a jugar con Quingo Casiano. No se frena Salaberry. Tiene que jugar atrás para Matías Raposo. Hace correr con Vallejo. Vallejo que domina. Vallejo que la va a poner en el área. Ahí la pelota va al área. Rechaza Miguel Rodríguez. Le cayó a Sánchez. Lucha. Infracción de Sánchez. Dice que no. Eh... Sandanela. Se la lleva Sánchez. Y afuera la pelota enviada por Sánchez. Había sido infracción de Carabin. Tampoco la marca Sandanela. Acá. Y es lateral para defensa. La sacó Calujerovi. Entregó para Carabin. Carabin que amaga y se la lleva. Carabin que se manda. Carabin que juega para quién? Para nadie. Salió de Bernoche. No pudo Carabin. La pelota que cae para Torres. Torres que la quería meter para Sánchez. Pero rechazó el Pipe Ventoso. Arriba la cabeza de Miguel Rodríguez. Complementa a Oriolo. Saca Calujerovi. La pelota que le cae a Segura. Segura con el envío. El remate. Le cayó ahora Sandoval después de haber rebotado en Leguizamo. Se frena Sandoval. Una media vueltita y está buscando con quién jugar. Con Matías Raposo. Raposo que la pone para la entrada de Casiano. Rechaza Cristian Rodríguez. Le cayó al correntino Sandoval. Por izquierda Sandoval dominando. Va a enviar el centro. Corta de Bernoche. Y en segunda instancia saca nuevamente el rubio número 4 visitante. La pierde Matías Sandro Ventoso. La gana Sánchez. Marca y presiona Ventoso. La pelota sigue en poder de Sánchez. Sánchez que la adelanta. Lo cubre Sandro Ventoso. Y el lateral es para defensa. Lo hace Calu Jerovi. La pelota que va para el mariscal de Varela. Carabin. Carabin con el cambio de frente. Debe retroceder Sandoval. Le cayó a Sandoval. Dos hombres que lo presionan. Había una infracción. No. Lateral. Es para la Ferrer. Se frenó el correntino. Y pensé que había marcado infracción el árbitro del encuentro. Un minuto más. Dio cuando estamos en el tiempo justo. Recupera Sandoval. Sale Vallejo. Vallejo para Segura. Segura que se frena. Segura que se manda. Segura que puede. Terminan en gol. Adelantó. Y aprovechó de ver noche para rechazar. Matías que no puede recuperar. Oriolo que le pega para quién. Para la subida de un hombre del Deportivo La Ferrer. Se va Ramire. Se va Ramire. Se va Ramire. Se va Ramire. Y marca el penal. Sandanela. Le pegó en la mano. A Ventoso. La pelota que perdió la gente de defensa. Hay penal para el elenco visitante. Si es penal, lo tiene que echar. Porque era el último hombre. Era el último obstáculo entre el delantero de La Ferrer y el gol. Si hubo intención en la mano y fue penal, lo tiene que echar. Se le puede venir la noche al elenco. De Fernando Donaires. En el piso carabin. Seguramente va a ser Sánchez quien le pegue. El Bocha Bernadas en el arco. Tiempo cumplido. Ya estamos en los 46. Sánchez frente a Bernadas. Esperando la orden de Amilcar Zandanela en la línea del arquero de defensa. Varela. Las últimas indicaciones para el 1 de Varela. Atrás la hinchada de La Ferrer para el grito del gol. Gol. Lo molestaba Casiano a Sánchez. Va Sánchez. Le pegó. Gol. Gol. Del Deportivo La Ferrer. José Luis Sánchez. Minuto 47. Minuto 47. Pone a defensa cero. La Ferrer. Uno. A la izquierda del Bocha Bernadas. Y con el tiro, con el gol finalizó la primera etapa. Gana la visita. Uno por cero de tiro libre penal. José Luis Sánchez. Se van los primeros 45 minutos de un pobre partido. Con mucha imprecisión. Con mucha presión sobre la pelota. Con poco dominio del juego por parte de defensa. Que se dejó llevar por delante por La Ferrer. Que no tuvo claridad tampoco como para imponer ese dominio transitorio de la pelota. Defensa mostró ese déficit ofensivo. Que lo caracterizó en toda esta etapa del torneo de la vez metropolitana. Pero hoy también aparecieron algunas fisuras. En el bloque firme que hasta ahora era la defensa. Se fue el primer tiempo con este uno a cero. Se le quiebra el invicto a Bernadas en el arco después de muchos minutos. Con un penal sobre el último minuto de la primera etapa. La diferencia puede ser considerada justa si manejamos el balance de los primeros 45. Pero los dos están en deuda. Dos equipos que quieren pelear arriba en la etapa de la vez metropolitana. Tienen que entregar más de lo que entregaron estos dos equipos. Hay una cuota de fútbol que no apareció. La técnica de los jugadores sabemos que da para que el espectáculo sea mejor. Hubo mucho préstamo de pelota. La pelota continuamente se enviaba la pelota hacia el rival. No había continuidad en la administración de la pelota. Y apareció un espectáculo realmente deslucido. Es cierto que fue de ida y vuelta. Es cierto que hubo la pelota rondando por las dos vallas. Y que hubo dos circunstancias de riesgo en cada uno de los arcos. Pero creo yo que no alcanza para 45 minutos entre dos equipos de punta de este torneo de la vez metropolitana. Gracias. 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 ¡Gracias! Comenzó la segunda etapa Moviola, Ferrer De Berranoche que le pega Torres que va a buscar El centro rebota en Ventoso Es córner Para el Deportivo Laferrer Que está ganando 1 a 0 Sin cambios en los equipos Va a venir el córner Sobre el área que defiende el Bocha Bernadas Arriba la cabeza de Calujerovi Complementa a Cassiano La va a buscar De Berranoche Que llega antes que segura De Berranoche que juega ¿Para quién? Para Torres Torres otra vez para De Berranoche El centro de Berranoche La cabeza de Carabin Se la lleva el correntino Sandoval Sandoval que la pone para Salaberry No llega el ratón Es saque lateral para el equipo visitante Llamado de atención De Sandanela para Coari La pelota para Torres Torres que la Pici se la lleva En juega para Ramírez El centro de Ramírez Va Sánchez Va Calujerovi Domina Calu De media vuelta saca La bajaba Rodríguez La gana Cassiano Va Oriolo Oriolo que le pega Pelota afuera Es lateral Para el elenco de Don Aires Calujerovi Anticipa Miguel Rodríguez Con infracción sobre Salaberry Tiro libre para defensa Salaberry Salaberry Casiano Calujerovi Presiona Cristian Rodríguez Lateral para defensa Calujerovi con Salaberry Entregó mal Sánchez que se la lleva Infracción De Carabin Tiro libre Para el elenco visitante Que está ganando Uno por cero En el último segundo De la primera etapa De tiro libre penal José Luis Sánchez Debernoche Un hombre que la peina Rechaza Vallejos Segura La baja La gana Salaberry Raposo Sandoval Infracción de Cáceres Sobre Sandoval Tiro libre Para defensa Y justicia Y hubo da Silva Que precalentó 15 minutos En el final Del primer tiempo Está en el banco Sentado otra vez El centro Sobre el área De la Ferrer Rechaza Cáceres Le cae Vallejos Enseguida le respondemos A Romeo Cáceres La pelota afuera Es lateral Para el elenco De Varela La tiene Vallejos No lo veo A da Silva Sentado en el banco Seguramente Sigue moviéndose En el patio interior La pelota Que va para Cassiano El centro De Cassiano La pelota Que va pasada Díaz Que sale Cubre de Bernoche Arriba las manos De Díaz Para asegurar El balón Domina Carabin Segura Que la para Con el pecho La baja Salaberry Salaberry Que juega Con Vallejos La va a poner Adentro Rechaza Violentamente Cristian Rodríguez Complementa Ramírez La baja Ventoso Ventoso Con pelota Solari El que saca Ahora es Miguel Rodríguez Arriba Sánchez Gana Cassiano No Ganó Sánchez Se la lleva El número Nueve Toca la pelota Fuera Es lateral Para la Ferrer Indicó Sandanela Para mí se equivocó El árbitro Pepe La Ferrer Es el equipo Que más simpatizante Trajo a Varela O no Después de Tigre Seguro También trajo Una gran cantidad De Oxxu La lleva Vallejos Salaberry Domina Pedro Lo toma Del cuerpo Oriolo Y parece Y parece que Sandanela Se olvidó Las amarillas O la tarjeta Amarilla En este caso Va a venir El tiro libre A favor De defensa Le va a pegar Pedro Ignacio Salaberry El centro De Salaberry La pelota Pasada Un cabezazo Saca Otro Dentro del área Chica Un empujón Sobre Salaberry No lo cobra Sandanela Sale jugando Rodríguez La corta De cabeza Raposo Complementa Sandoval Salaberry Ventoso Le va a pegar El remate Del Pipi Sale desviado Lo veo sin ideas A defensa Romeo Te decía Desde el comienzo Yo quería equivocarme Pero no me gustaba El planteo No estaba bien El equipo Estaba muy impreciso Con la pelota E incluso no tenía La firmeza De otros días En el fondo Cuando llega La hora De defender Arriba La cabeza De Cáceres Torre Que la baja Juega Vallejos Segura Sandoval Retrocede El correntino Juega Con Matías Raposo Presiona A la gente De la Ferrer Va para Carabin Sigue Torres Presionando Va para Calujerovi Hace correr Para Casiano La adelanta Leo La pelota Que se va Por línea De fondo Y saque de arco Para el deportivo La Ferrer Que presiona En cualquier sector De la cancha Va a sacar El 1 Díaz Sobre 8 minutos De la segunda etapa Gana el visitante 1 por 0 El cabezazo De Matías Raposo Devuelve Oriolo La gana Calu Jerovich Se saca un hombre De encima Con una mague Va Calu Jerovi Se manda el Calu Se proyecta El número 3 Pero El centro O remate Que es lo que quiso Calu No sabemos La pelota A las manos De Carlos Díaz Debolea El 1 Casiano Que le vuelve De cabeza Miguel Rodríguez Raposo Le cayó A Vallejos Va para Salaberry Lo presionan A Pedro Y abajo Cuari Para enviar La pelota Fuera del rectángulo Es lateral Para defensa Va el número 4 Ángel Omar Vallejos Saca Vallejo La pelota Para Salaberry Salaberry Que le devuelve A Vallejos El centro De Vallejos Sobre el área No alcanza Raposo Sale jugando Era Cristian Rodríguez Y Sandoval Envió la pelota Fuera Es lateral Para el equipo De César Larañé Lo hace el capitán Sánchez Para Torres Le pegó Calujerovi La intentaba Peinar Martínez La rebota En la frente Pelota Fuera Ahora sí Se va a venir El cambio Enseguida Nomás Del angoleño Da Silva Seguramente Por César Martínez De Bernoche Un hombre que la peina La baja con el pecho Ventoso El pelotazo Va segura Cuari que no llegue La recupera Salaberry La dejó pasar segura Lo va a cruzar Leguizamo De media vuelta Juega Para Cuari Hace rebotar En el correntino Sandoval Es lateral Y se viene el cambio En el elenco De Varela No le dio bolilla A Zandanela Ahora sí Nuevo lateral Y el cambio Se va César Martínez A los 10 minutos De la segunda etapa Esperemos que ingrese Con la misma Suerte Que el domingo Próximo pasado En talleres El sábado Próximo pasado Infracción Sobre Ventoso Se toca el labio Vallejo Que juega Con Salaberry Hace correr Para Calujerovi Lo presiona Rodríguez Pelota afuera Saco Calujerovi Chilena De Oriolo Pero no pudo impedir Que se vaya la pelota Al lateral Nuevo lateral Para defensa y justicia Las manos De Emilio Calujerovi Salaberry El centro De Salaberry El taco De Leguizamo La cabeza De Sandoval La pelota Que queda Que queda Y el angoleño Que le pegó Tan desplicentemente Se pierde Tal vez El empate Se molestó Tal vez Un poco Con segura Pero era Como para pegarle Con alma y vida Pelota y segura Todo adentro Del arco La pelota Dividida Saltaba Da Silva La gana La gente De la Ferrer Le pegó Cristian Rodríguez Sale El bocha Bernadas Que vio caer Hoy por tercera vez En todo el campeonato Nuevamente Subaya Devuelve Cuari Luchaba Torres Le pega Vallejos La tiene Da Silva Se apoya En Salaberry Salaberry Entre dos De taco Para habilitar Para Sandoval El rechazo Lo vuelve a tomar Salaberry Juega con Vallejos Vallejos Con Carabin Viene otra vez Para el Coto Un amague Un hombre Que pasa de largo La pelota Para segura Sombrerito De segura Infracción De Leguizamo El tiro libre Para defensa Que con más ganas Que con más ganas Que fútbol Se acerca Al arco De Carlos Rodríguez De Carlos Díaz Perdón El aliento De la gente De Varela El tiro libre De Salaberry El centro La pelota Que pasa No alcanzaron Varios hombres De defensa Da Silva Y Kalujerovi La pelota Que está en juego Va Sánchez A la calle Kalujerovi Lucha Da Silva Se le escapa El balón Es lateral Para el elenco Que está triunfando Hasta el momento El Deportivo La Ferrer Cuando se viene Un cambio En el Deportivo La Ferrer Se va Ramírez Ingresa Mario Sena A los 14 minutos De la segunda etapa Por Carlos Ramírez Pelota que va A buscar Sandoval Llegó el Correntino Se frena Retrocede Lo presiona Juega hacia atrás Para Ventoso Levanta para el Angoleño La cabeza De De Bernoche Para devolver La vuelve a meter En campo De la Ferrer Carabin La cabeza Del Correntino La levanta El Angoleño Infracción Sobre Da Silva De Cáceres Y el tiro libre Para defensa Y justicia D seller De losiantes De la based Y el tiro libre Y el tiro libre Calu Jerovi también Carabin vamos a ver si puede llegar el empate del elenco de Varela le pega Carabin el remate rebota en la barrera se adelantó y ahora si trajo las amarillas y se la gana José Luis Sánchez la primera amarilla del partido para el capitán del elenco de la matanza nuevamente el tiro libre partido complicadísimo jugada preparada se la lleva Calu Jerovi y es córner indica Amilcar Sandanela desde la izquierda de su imagen va Pedro Salaberry también se manda Vallejo Salaria está casi todo defensa viene el centro la pelota pasada al rechazo de Cáceres la baja Casiano le pegó Casiano lucha segura sale de vernoche cuidado con el contragolpe recupera Leonel Casiano abajo de vernoche con todo con alma y vida recupera Salaberry Sandoval que la cruza para Vallejos llegó antes Cáceres la va a buscar Sena se le escapa el balón es para La Ferrera indica Sandanela Carabin lo quería hacer él Cuari que se toma su tiempo y defensa que tiene un enemigo más dentro del campo de juego que es el reloj Ventoso se manda el Pipi el pelotazo para Da Silva la va a buscar el Angoleño la defiende lo presionan toca hacia atrás para Sandoval para Matías Raposo devuelve para el Correntino Sandoval rebota en Cuari le cayó a Sena toca para Cuari el rechazo de Cuari a campo de defensa la viene a buscar Carabin lucha con Torres ganó el número 10 Carabin abajo se la lleva Sandoval el rebote se lo lleva Sena entrega para Oriolo tiene más espacio la gente de La Ferrera se manda Oriolo el remate la pelota que queda ahí la cabeza de Oriolo para enviar la pelota fuera y es saque de arco se apuraba Ventoso en sacar pelota en movimiento dijo Zandanela ahora lo hizo el propio Bernadas Carabin con Sandoval infracción de Cáceres le pegó Vallejos Salaberry hace correr para Kalujerovic entrega para Casiano dos hombres casi tres ya tres dentro del área esperando el centro que no llega porque rebota en Debernoche y es lateral sacó Kalujerovic pelota al área la tiene Salaberry la cruzaba Leguizamo que corta un nuevo remate va arriba Rodríguez le quedó a Leguizamo el rechazo de Leguizamo para el último hombre de defensa Carabin la hace pasar Ventoso pega en el cuerpo de Sánchez el lateral para defensa que ya lo hace Kalujerovic de Bernoche para devolver la cabeza de Casiano la tiene Hugo Da Silva infracción del hombre de La Ferrer que era Rodríguez y el tiro libre para defensa estamos en los 20 minutos de la segunda etapa y Salaberry que entra en el juego de la gente de La Ferrer pierde tiempo más atrás dice Sandanela y se gana la amarilla y Fernando Donaires que también recibió una reprimienda esto lo ganó Salaberry realmente muy cabezadura y se puede ganar la roja también todo el tiempo que ganó el deportivo La Ferrer con esta jugada si le podemos llamar de Pedro Salaberry el centro de Pedro los puños de Díaz para rechazar sobre la cabeza del angoleño la pelota que le cayó a Sena le quitó Casiano bien por Leo va Leo el centro de Leo un hombre que le pifia y de Bernoche que también le pega muy mal para enviar la pelota afuera es lateral para defensa y justicia lo va a hacer Vallejos ya jugó con Casiano va Vallejos se tira Acuari el rechazo de un hombre era Leguizamo nuevamente la pelota afuera es lateral y la gente de la Ferrer que no quería devolver el balón va a sacar Vallejos lo toman del pantalón a Casiano el centro Calujerovi que lucha en el área ganó Sánchez hace rebotar en Ventoso la pelota que no se va está en juego le cayó Oriolo salió con Sena Sena que retrocede rebota hace una pared con el árbitro Sena le salió de casualidad pero le salió la pelota que pasa en los pies de Cuari juega con Cáceres Cáceres que alarga para que la vaya a buscar Sena cubre Carabin entrega para el Bocha Bernadas que no la puede levantar hace correr para Ventoso Ventoso por Carabin juega con Matías Raposo Vallejos Salaberry Raposo presiona y presiona al Deportivo La Ferrer defensa que no encuentra su mejor forma la pelota para Cassiano se la lleva acá Lujerovic ahí lateral dice Sandanela se le escapó acá Lujerovic y otro que se va a ganar una amarilla me parece Debernoche arriba Rodríguez se la llevaba Kalujerovic Sena la pone para Sánchez otra vez para Sena le pegó le pegó Sena displicentemente porque si le pegaba fuerte era el segundo de la Ferrer Cassiano rechaza violentamente Miguel Rodríguez de cabeza devuelve Kalujerovic arriba Oriolo la lucha de Kalujerovic con Sánchez también de Cassiano con Cristian Rodríguez en laterales para defensa Kalujerovic con Raposo otra vez para Kalu la recibe Hugo Da Silva intenta jugarla con Cassiano lo logra Raposo la pelota que salió jugada por Leguizamo recupera Kalujerovic el centro para quien para que la peine mal Cuari y el lateral en ataque sea para defensa y justicia ya lo hicieron lo recibió Salaberry de Sandoval el centro la intenta bajar hay infracción una mano clarita del número 8 Cristian Rodríguez el tiro libre para defensa la intentaron todas los tiros libres de la puerta del área ensayaron variantes falta me parece a mi el tiro fuerte y directo de Carabin ya lo hubo lástima que rebotó en la barrera anteriormente está muy cerca esa barrera más atrás dice Amilcar Sandanela de Bernoche es el que está en la punta y ya está amonestado le va a pegar Pedro Salaberry el remate de Pedro y magistralmente Carlos Díaz envía la pelota al córner la descuelga del ángulo estaba el empate de defensa estaba el empate de Salaberry el arquero la figura de la Ferrer por esta jugada va a venir el córner tiró Salaberry y la pelota es cabeceada en última instancia por Carabin se va por línea de fondo saque de arco para el Deportivo La Ferrer que se apure dice Amilcar Sandanela le pegó Díaz le cayó a Segura pero estaba entre tres sacó Leguizamo infracción de Vallejo sobre Sánchez Cuari Sánchez le gana la posición a Vallejos presiona Sandoval también Ventoso y hay una infracción y una amarilla para Sandro Ventoso no observamos la jugada tiro libre para la Ferrer va a acomodar el número nueve visitante pero se la deja a Rodríguez y la discusión entre Sandanela y Carlos Carabin y Sandanela que se le va el partido de las manos me parece el centro una cabeza y Bernadas que se hace del balón y saca rápidamente se apura el Bocha no alcanza Segura es lateral Torres Raposo que saca y Cuari que se toma su tiempo devuelve Vallejos la Silva va Salaverri la va a bajar Casiano Rodríguez Sena la cabeza de Raposo Salaverri Sena que se la lleva la pelota cruzada para Sánchez le quedó al Coto Vallejos el Coto con Sandoval Sandoval que hace correr la pelota que quedó ahí Cuari que fue con todo y la infracción de Segura sobre Oriolo le va a pegar Cuari la amonestación a Cuari es todo negocio para el equipo visitante el centro de Cuari rechaza Ventoso la para el angoleño da Silva la levanta se la lleva Casiano marca de Bernoche entrega atrás para Miguel Rodríguez de media vuelta el rechazo la para Torres hizo pasar de largo a Vallejos Torres que se frena la gana Sandoval otra vez Martín bien por Martín el correntino Salaverri el cruce para quien para que vaya Calu Jerovi no llega Calu y el lateral es para la Ferrer seguramente hubiese querido ingresar Fernando Donaires para que ese balón no saliera Debernoche devuelve Carabin nuevo saque de manos para el equipo visitante Debernoche arriba Carabin Cristian Rodríguez devuelve Carabin no alcanza Da Silva le cae Miguel Rodríguez la va a dejar pasar no el rechazo de cabeza Salaverri va el angoleño va el angoleño entrega para segura hasta el empate el remate lo tapó la cabeza hay un hombre que la saca en la línea Cuari la cabeza ahora de Da Silva rechaza Leguizamo la baja Salaverri entrega para Calu Jerovi corta Oriolo recupera Raposo el que rechaza violentamente es Cristian Rodríguez cuando hay un tiro libre a favor de defensa va Salaverri el centro un hombre que intentaba peinar va a sacar Leguizamo pelota afuera se perdió el empate recién defensa el lateral que lo va a hacer Martín Sandoval lo hace con Vallejo Vallejo que va a hacer correr para quien para Carabin dos hombres para presionar al último hombre lo empujan a Casiano nada cobre Sandanela la bajaba Torres recupera Ventoso juega con Calu Jerovi Calu Jerovi con Da Silva la dejó para Leonel Casiano hace correr para Sandoval Sandoval que se frena amaga y hay infracción de Cáceres sobre Martín Sandoval tiro libre para el elenco dueño de casa ya lo hizo Vallejo con Salaverri el centro de Salaverri para quien para nadie para Carlos Díaz se luzca tomando ese balón en el viento 33 minutos le quedan 12 a la ilusión de defensa de alcanzar por lo menos el empate va a sacar Calu Jerovi no puede segura rechaza Oriolo la baja Sánchez la tiene Torres hace correr para el ingresado Sena salió Bernada juega rápidamente con el Coto Vallejos el Coto que pone el pelotazo para que rechace le guisamo la levanta Oriolo y se la lleve Sánchez haga correr con Sena todo el negocio lo maneja la Ferrer la tiene Sánchez quita el Mariscal Carabin va Sandoval pasa entre dos y el lateral es para la Ferrer juega con Cáceres Coari Sánchez lateral para defensa lo hace Vallejos alienta la parcialidad de Varela igualmente a su equipo la cabeza de le guisamo que le gana Da Silva devuelve hacia atrás Cáceres la tiene que correr Miguel Rodríguez lo va a presionar Da Silva el rechazo de Rodríguez la baja con el pecho Sandoval infracción sobre Martín Sandoval de Oriolo y el tiro libre para defensa Carabin con Salaberry el centro la cabeza ay no 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 pudo ser se lo perdió Sandro Ventoso la vi adentro se lo juro muy muy cerquita del poste derecho de Carlos Díaz estaba el gol estaba el empate no pudo ser no tiene la suerte hoy y vuelve lamentándose el pipe ventoso a cubrir su puesto sacó Díaz devuelve Casiano lucha Cristian Rodríguez también cena en definitiva Raposo la envió afuera saca de vernoche la pelota que va para Torres arriba la cabeza de Carabin complementa Casiano le pegó mal el número 2 Miguel Rodríguez y la pelota que se fue en los últimos metros pero por línea de costado es lateral en ataque para Defensa y Justicia va a ingresar Néstor Agotegaray se va a ir el Coto Vallejos a los 35 minutos de la segunda etapa pone un volante más por un defensor Fernando Donaires primer pelota que toca Néstor Agotegaray el boli que juega con el pipe ventoso hace correr abajo Sánchez para sacar y el que la va a buscar es Sena si llega primero cuidado que hay peligro se va Sena lo va a marcar Matías Raposo con gran recuperación saca Matías Raposo juega con Sandoval Sandoval que va a jugar con Agotegaray Agotegaray que la pierde con Torres la recupera complementa Carabin jugando con Calu Jerovi se manda el Calu todo defensa en busca del empate que para mí está mereciendo la pelota que la pasa por los pies de Pedro Salaberry se frena Salaberry y la pelota que la recupera Rodríguez juega con Cáceres está habilitado dice en línea para mí estaba en franca posición adelantada abajo Bernadas para recuperar un error realmente garrafal de Marcelo Negrete estaba varios metros adelantado el hombre del Deportivo La Ferrer el pelotazo para el angoleño Da Silva rechaza violentamente afuera el número 2 Miguel Rodríguez el lateral es para defensa y justicia ya lo hizo Calu Jerovi con Salaberry Salaberry que domina Salaberry que va a poner el centro para quién para que la baje Sánchez completamente retrasado domina el capitán Albiverde se frena ante Sandoval le quitó el Correntino va a venir el centro el centro del Correntino por lo bajo y le pegó el angoleño pero desviado que lástima una vez más estaba ahí Hugo para justiciar al arquero Carlos Díaz cosa que no ha podido lograr hasta ahora ningún hombre de defensa en este partido 38 minutos gana el Deportivo La Ferrer 1 por 0 sacó Miguel Rodríguez la baja Sánchez intenta un sombrero con Sandoval Sandoval que saca pero la va a buscar Torres cubre bien Raposo para que se la lleve Carabin Carabin que la pone para Salaberry lo va a presionar le guisamos juega con el angoleño Da Silva le quita Cristian Rodríguez jugó atrás para Debernoche para que sacara bien lentamente la baja Bacena la recupera Agote Garay se frena el bolita Agote Garay que intentaba tocar con Calujerovi pero presionaba Cristian Rodríguez Calujerovi tuvo que tocar hacia atrás la maneja Bernadas hace correr para Vallejo perdón para Ventoso ya no estaba Vallejo en el campo de juego la tiene Carabin Carabin que va a poner el pelotazo para Leo Casiano llegó antes Cristian Rodríguez para devolver le cayó a Pedro Salaberry se frena Salaberry toca atrás para Agote Garay Agote Garay que va a poner el envío al área para que segura pero cruzó antes le guisamos la complementa Torres y le pega Cáceres está habilitado Sena dice en línea estoy en duda esta vez si estaba dentro del campo de la Ferrer o en el campo de defensa Sena que la pierde inocentemente entre Calujerović jugó con Salaberry le pega Salaberry con Da Silva la pone para segura pero devolvió le guisamos se cierra la Ferrer rechaza Sánchez completamente retrasado aparece en escena Ventoso Ventoso que intentaba jugar para adelante pero la heroica no sirve recupera el angoleño Da Silva abajo Da Silva pelota afuera y es lateral para la Ferrer sacó Cuari entregó a Oriolo Oriolo la pierde con Sandoval la recupera Da Silva pero le cayó a Cáceres le pega mal Cáceres la baja de cabeza o rechaza de cabeza mejor dicho Ventoso lucha le guisamos que llega antes con Da Silva infracción de le guisamos sobre Da Silva es tiro libre para el elenco de defensa ya lo hizo segura con Sandoval y este con Salaberry Salaberry que hace correr para el boli el boli que hace pasar de largo un hombre pero rechaza Cristian Rodríguez ahora el que la va a buscar es Torres Torres que intenta empujar a Ventoso lo cubrió bien el Pipi ya sacó Ventoso cuando se viene otro cambio en Deportivo La Ferrer se va Torres ingresa el número 14 Soto domina Raposo Raposo con la pelota a los pies de Casiano Casiano que intentaba jugar con Salaberry le ganó la posición Cáceres aparece el recién ingresado Soto no puede mano de Cristian Rodríguez no la cobra Zandanela pasa de todo en esa jugada ahora si cobró el tiro libre para La Ferrer demasiado premio se está llevando el equipo visitante de Florencio Varela le va a pegar Miguel Rodríguez le pegó Rodríguez un rebote hacia atrás juega le guisamos no la puede levantar Díaz el remate para sacar afuera el balón para no complicarse el uno Calujerovi con Casiano el centro de Casiano estaba de espalda el angoleño la recibe ahora el angoleño que se manda en el área saca violentamente un hombre de La Ferrer era Cuari y ahora seguramente va a haber una amarilla para Carabin por protestar no entendemos a Zandanela no sabemos que cobró infracción decena sobre Ventoso Carabin que juega con Calujerović se le mueren las esperanzas a defensa van 43 minutos a Gotegara hay caño para uno se va el boli abajo se tiraba Soto el centro de Casiano el rechazo de Miguel Rodríguez la cabeza de Carabin para entregarle a Ventoso Ventoso con Da Silva Da Silva que intenta meterse entre dos tampoco la heroica y ahora Cobra tampoco sabemos que pero a favor de defensa después de diez fechas está cayendo el elenco de Fernando Donaires en el clausura le va a pegar Carabin va Carabin le pegó un remate le quedó ahí a Ventoso y nuevamente el Pipi que se pierde el empate se va por arriba del travesaño le había quedado justo el rebote al Pipi que lástima hoy no están las cosas para defensa y justicia no le quede la menor duda festeja la parcialidad visitante va a sacar Miguel Rodríguez Calujerovi para devolver la baja Oriolo la pone para quien para nadie para que le salga el boche a Bernadas juega rápidamente con Carabin una vez más machaca y machaca defensa sin muchas ideas la lleva Carabin la pone otra vez en el área la baja segura se la lleva Salaberria ahí está ahí está tiró la tapó Rodríguez la tapó Díaz mejor dicho y por dos veces ahogó el grito de gol el uno sin dudas el uno Carlos Díaz la figura del partido bueno no quiere entrar defensa que no había jugado bien generó varias situaciones de riesgo en los últimos 15 minutos haciendo méritos como para poder acceder al empate e incluso al triunfo pero no puede ser no se puede quebrar la férrea defensa del equipo de la Ferrere tres minutos más está indicando Amílcar Sandanela le pega Carabin arriba Ventoso la pelota en el área le cae ahora Salaberri hace correr para Sandoval Sandoval que envía un nuevo centro intenta desbordar va el correntino el centro del correntino los puños de Díaz el remate de Agote Garay desviado saque de arco para el deportivo La Ferrere le pega Miguel Rodríguez el pecho para pararla de Cristian Rodríguez Salaberri que juega con Agote Garay la levanta Soto lucha Agote Garay la gana Soto infracción de Soto estiro libre para defensa todo el mundo arriba indica Fernando Donaires también el Bocha Bernadas que queda como último hombre en el círculo central el centro de Salaberri un hombre que la peina ¡Gol! 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 ¡Gol de defensa y justicia! ¡Gol de defensa y justicia! ¡Gol de defensa y justicia! y se están agarrando en el círculo central fue Sánchez a escupirlo a Carabin se va el Carabin del campo de juego y también Sánchez los dos se van del campo de juego hay insultos al referente el gol de defensa y justicia en definitiva todavía no sabemos quién fue y hay incidentes hay incidentes incidentes con la parcialidad visitante ahí va la infantería ahí está la policía también muy bien incidentes lamentables incidentes hay disparos seguramente la gente con los caballos momentáneamente el partido suspendido y también allá se siguen peleando en el banco de suplentes pasa de todo es con Sánchez en definitiva el empate de defensa sobre la hora que no sabemos quién fue en definitiva si fue Ventoso o fue Da Silva el último en mandar la pelota al fondo bueno la radio que sigue defensa y justicia lo vieron a Da Silva como autor del gol la gente que sigue a la Ferrere interpreta que fue Rodríguez en contra así que la confusión está en todas las cabinas y la gente de la Ferrere que huye cuando se reanuda el partido Jugosena la tiene de ver noche va Sena gana Kalujerovic la pelota que pasa por Casiano el remate de Casiano cuando Amilcar Sandanela indica que finaliza el partido realmente con varios disparos lamentable jamás ocurrió esto en Florencio Varela siguen los incidentes cuando también hay incidentes dentro del campo de juego entre los jugadores porque no son saludos lo vimos muy enojado a Cáceres que hace Sánchez de nuevo dentro del campo de juego ya había sido expulsado junto a Carabin hay incidentes adentro y afuera lamentablemente la parcialidad local alienta y ahí está el aplauso de la gente local para la gente para sus jugadores para la gente de defensa y justicia y en la tribuna visitante todavía la calma no ha vuelto ¿qué hacen los jugadores de defensa? ¿el segundo por el costado? sí directamente salen por la puerta pegada al banco suplente local la puerta que da la utilería al lavadero primero y a la utilería después y sigue volando maderas piedras todo lo que encuentren a su paso el problema es entre la gente visitante y la policía de la provincia de Buenos Aires las puertas están abiertas Romeo las puertas visitantes están abiertas para que pueda salir su público pero la gente o es cabezadura no la entiende no quiere salir y ahora cuidado vienen hacia adentro nuevamente el desbande nuevamente hay varios estruendos no sabemos si son gases lacrimógenos vuelan maderas piedras lamentablemente la hinchada de la Ferrere que amaga retirarse vuelve hacia adentro del estadio la gran mayoría todavía está allí en ese rincón en la puerta de entrada un final lamentable para un partido que no había tenido demasiado para caldear el ambiente pero que sobre el final la gente de la Ferrere creía tener el resultado asegurado y el gol ya en tiempo de descuento los enardeció no sabemos por qué y se generó todo este tipo de disturbios han roto el paredón del costado han roto un paredón la gente visitante ha roto el paredón detrás de la tribuna visitante los destrozos de la gente del deportivo La Ferrere ahora sí el desbande seguramente hacia los micros mientras que aún aguarda dentro del estadio la gente de defensa y justicia tranquila observando todo lo que ocurría en la tribuna de enfrente está todavía el portón cerrado para evitar el encuentro de las dos hinchadas algunos intentaron saltar la pared para encontrarse pero bueno ojalá que no se den vimos volar muchas piedras proyectiles maderas escuchamos también varios disparos varios estruendos desde aquí no vimos exactamente qué ocurría la corrida de la policía la gente de La Ferrere muy pero muy molesta la destrucción que hicieron de ese paredón para salir por el fondo de la cancha de defensa un final lamentable para un partido que levantó solamente en los últimos 20 minutos ahora hay que esperar porque seguramente todo este informe va a llegar a la asociación del fútbol argentino lamentablemente el primer incidente realmente de notoriedad que va a tener este estadio el Norberto Tito Tomaguelo que jamás ha sufrido una sanción jamás ha sido ni siquiera amonestado este estadio por incidentes en su campo de juego y por supuesto en sus tribunas de cualquier manera Pepe el incidente se produjo exclusivamente con la parcialidad de la Ferrere y con la policía la gente de defensa no participó el estadio le había dado la seguridad de la tribuna cabecera que da hacia el sud con la entrada individual la explosión fue de la parcialidad de la Ferrere molesta por el tanto que lograba defensa cuando ya iban dos minutos de tiempo de descuento el referente había marcado tres y se llevaba un empate o le quitaban a la Ferrere la posibilidad de un triunfo en los últimos segundos de cualquier manera nada justifica la reacción y la violencia terminó el partido lo importante que empataron eso es lo importante no sabemos el resultado hoy sábado que ha logrado Tigre pero bueno defensa aún se mantiene ahí en la tabla de posiciones el partido realmente no fue bueno hubo demasiada imprecisión hubo poca pelota jugada con criterio hubo mucho apresuramiento hubo mucha presión sobre la pelota y sobre la jugada el equipo de la Ferrere bien plantado en la marca mucho mejor que defensa presionando arriba mordiendo en cada salida de defensa hizo su negocio encontró ese penal sobre la finalización del primer tiempo y hasta casi el minuto 45 del segundo lograba mantener la ventaja defensa con impotencia ofensiva y con algún desorden atrás no conseguía ponerle claridad a su voluntad y así llegamos a esos dos minutos de descuento con un defensa que en los últimos 20 del partido había rimado peligro reiteradamente sobre la valla de la Ferrere y había justificado sin llegar a brillar en su juego largamente la justicia de un empate o incluso del triunfo sobre el final cuando el partido se moría apareció la jugada confusa el gol la reacción de la gente que enturbió el final de este partido uno a uno para que no se escapen del todo los punteros de cualquier manera los dos me parece que quedaron en deuda los últimos 20 reitero lo mejor del partido y lo peor la hinchada lo que vimos sobre el final la salida de la hinchada de la Ferrere y los actos de violencia la salida la salida la salida la salida la salida Gracias.